Yo creo que Dios quiere traerte a su plan Si tú confías en el plan de Dios, Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender Si hay alguien que dice yo he hecho mis planes, mi propia vida Y ahora entiendo por qué, por qué todo está mal Bueno hay un pasaje en Israel que te devuelvas Donde fue que te perdiste, que te devuelvas al Señor Porque Dios quiere volverte al plan de Dios El plan de Dios todavía no se ha cumplido Mientras estés vivo en esta tierra todavía Dios El plan de Dios se puede ejecutar en ti Aleluya Te ruego Señor que nos enseñes esta mañana Esta palabra que mude en nuestro corazón Espíritu Santo tú eres quien nos enseñas Tú eres el Maestro que nos enseñas todas las cosas Todas las cosas Te ruego Señor que nos enseñes hoy a todos En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Amén Aleluya Segundo libro de Reyes Capítulo 16 En el año 17 De Peca hijo de Remalías Comenzó a reinar Acas hijo de Jotán Rey de Judá Cuando comenzó a reinar Acas Era de 20 años Y reinó en Jerusalén 16 años Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios Como David su padre Antes anduvo en el camino De los Reyes de Israel Según las prácticas abominables De las naciones Que Jehová echó delante De los hijos de Israel Asimismo sacrificó Y quemó incienso En los lugares altos Y sobre los joyados Y debajo De todo árbol frondoso Ahora por acá Leamos desde el 8 Dice cuando Y tomando acá La plata y el oro Que se llama En la casa de Jehová En los tesoros De la casa real Envió Al Rey de Asiria Un presente Y le atendió El Rey de Asiria Pues Subió el Rey de Asiria Contra Damasco Y la tomó Y la llevó cautiva A los moradores A Kiri Y mató a Resim Era el Rey de Asiria Después fue el Rey Acaz A encontrar a Tiglán Filecer Rey de Asiria En Damasco Cuando vio El Rey de El Rey Acaz El altar Que estaba En Damasco Envió Al sacerdote Urias El diseño Y la descripción Del altar Conforme a Toda su hechura Y el sacerdote Urias Edificó El altar Conforme a Todo lo que El Rey Acaz Había enviado De Damasco Así lo hizo El sacerdote Urias Entre tanto Que el Rey Acaz Venía A Damasco Y luego Que el Rey Vino a Damasco Y vio El altar Se acercó El Rey A él Y ofreció Sacrificio En él Y encendió Su holocausto Y su ofrenda Y derramó Sus libaciones Y esparció La sangre De sus sacrificios De paz Junto al altar Amén Amén De pronto Al leerlo Así Como No entiendes Que es lo que Dios quiere decirnos Pero les aseguro Que Dios Si quiere decirnos Mucho Y lo vamos A ver La carta De Hebreos Dice que El arquitecto Y constructor Es Dios Dí conmigo Es Dios Cuando el Señor Saca a Israel De Egipto Y lo trae Al desierto Él le da Un diseño A Moisés Del tabernáculo El lugar Donde la gloria Shekinah De Dios Está Y dice la escritura Que Dios Habla a Moisés Diciendo Mira yo he llamado Por nombre A Besalel Dice Lo he llenado Del Espíritu de Dios En sabiduría En inteligencia En ciencia En todo arte Para inventar diseños Para trabajar En el oro La plata Digo también Aquí yo he puesto Con él A otro Que se llama Aoliap También le he puesto Sabiduría Para que haga Todo lo que Yo te he mandado Dí conmigo Lo que yo te he mandado El tabernáculo De reunión El arca Del testimonio El propiciatorio Los utensilios Del tabernáculo La mesa Sus utensilios El altar Del holocausto Todos los vestidos Del servicio Las vestiduras Santas El aceite De la unción Todo Como Dios Se lo mostró Así que cuando uno Puede ver Una réplica Del tabernáculo Uno está viendo Un diseño De Dios Dios mismo Diseño el lugar Donde haría Habitar Su gloria Quizá esto comienza Haciendo Importante Para los pastores Pero luego Va a ser importante Para toda la congregación Cuando el Señor Ordena O le da Los planos A Moisés Perdón A David Para el templo Y ya Él sabe Que él no va A construir El templo Sino su hijo Él le entrega A su hijo Todo Le dice Aquí está Todo Para que edifiques La casa De Dios Aquí está El plano Y todas Las cosas Que tenía En mente Y cuando Usa la palabra Mente Ahí En el hebreo Es ruach No es lo que Tenía aquí Es lo que Dios Puso aquí Es del Espíritu De Dios Dirás Y como lo sabes Porque el mismo Contexto Lo confirma En el verso 19 Dice Todas Estas Cosas Dijo David Me fueron Trazadas Por la mano De Jehová Y la mano De Jehová Es un símbolo Del Espíritu Santo Aleluya Así que Cuando oyes Hablar Del primer Templo O del Glorioso Templo De Salomón Tienes que Saber Que el Arquitecto Y diseñador Fue El Espíritu Del Señor Era el lugar Donde Él iba a hacer Habitar La gloria Al profeta Ezequiel También Desde el capítulo 40 Hasta el 48 Hasta que termina El libro De Ezequiel Hasta el capítulo 48 Le da un diseño Y dice que El Espíritu Del Señor La mano De Dios Vino sobre Él Y el Espíritu Del Señor Le mostró Todo el diseño Del templo De Ezequiel Del templo Futuro Ahora que es Lo que quiero Decirles Que el diseño Donde Dios Habita Sea en el Tabernáculo Sea en el Templo De Salomón O en el Templo Futuro Es un diseño Del Espíritu Santo Y ahora Vengo al texto Acás Vino A Siria A Damasco Y vio un altar Y le impresionó Y lo copió Y lo mandó A hacer En su casa Y la Escritura Dice que por Esa maldad Él no fue Enterrado En los sepulcros De los reyes De Judá Porque Él hizo Un diseño De un rey Vencido Y no un diseño Dado por el Espíritu Santo Ahora aquí Donde digo Los pastores Esto es Importante Para ustedes Nosotros La iglesia Del Señor Es donde Él hace Habitar Su Espíritu Aquí Donde estamos Juntos Él hace Habitar Su gloria La misma Gloria Shekinah Que estaba En el Tabernáculo La misma Gloria Que estaba En el Templo De Salomón La misma Gloria Que vio El profeta Ezequiel Es la Gloria Que Dios Quiere Poner En su Iglesia Aleluya Pero nosotros No podemos Hacer la Iglesia Basados En el Diseño De un Rey Vencido De Satanás No podemos Hacer la Iglesia Basadas En el Diseño Del Mundo Sino En el Diseño Del Espíritu Santo Él es El que Diseña La obra Donde Él habita Cuando comenzamos La iglesia En el Año 90 Y en el Año Hasta El Año 93 Nosotros Usábamos Todo lo Que veíamos Afuera Ese Sistema Piramidal Donde Están Los Pastores Luego Un Grupo Más Pequeño Luego Más Grande Más Grande Más Grande Ese Sistema Luego El Sistema Celular Que es Más O Menos Otro Sistema También Del Mundo Luego Nosotros Salíamos Y hacíamos Obras De Teatro Afuera Y Mimos Para Traer La Gente Traíamos Películas Para Cristianas Para Que El Servicio Trajeran A sus Familias Que Nos Hacíamos Para Traer Gente A la Iglesia Ese Era El Diseño Que Habíamos Aprendido Del Mundo De De Otras Congregaciones Y Cuando Fuimos Abrir La Iglesia Nueva York Y Que Fracasamos Y Volvimos Todo Salió Mal Yo Estaba Quebrantado Humillado Delante De Dios Y Dios Me Dio El Diseño Dios Me Dio El Diseño La Escritura Dice En Ezequiel Si Ellos Se Avergonzaron De Lo Diseño De Dios Me Dijo No Busques Números Trae Mi Presencia A la Iglesia Trae Mi Gloria A la Iglesia Empezó A darme El Diseño Fue Ahí Cuando El Espíritu Santo Vino A este Lugar Y Esa Pequeña Comunidad En Un Local De 15 Metros Por 15 Metros Se Convirtió En Un Lugar Donde La Gente Corría Para Ser Sanada Y Bendecida Por Causa De La Gloria Es El Diseño De Dios Luego Nos Dijo Hagan Un Servicio De Sanidad Y Nosotros No Sabíamos Hacerlo Pero La Biblia Dice Que Jesús Sanaba A Los Enfermos La Biblia Dice Que Los Apóstoles Sanaban Los Enfermos Y El Espíritu Medico Sanen Los Enfermos Aleluya Es El Diseño De Dios Una Iglesia Viva Una Iglesia Donde Él Haga Habitar La Gloria Shekinah De Dios Y Su Poder Sea Manifiesto Es El Diseño Conocí Hace Hace Como Treinta Y Algo De Años Hoy Hoy El Testimonio Y Conocí Al Pastor De Una Iglesia En Sri Lanka Él Estaba En Un Pequeño Pueblo Tenía Ya Una Buena Congregación Su Familia Se Sostenía Con El Trabajo De La Iglesia Estaba Perfecto Estaba Muy Tranquilo Y El Señor Lo Manda A La Capital Y Tuvo Que Dejar Todo Y Venir A Sri Lanka A plantar Una Iglesia Y No Conocía Nadie No Traía Ya Dinero Y Llegó Temprano En La Mañana Y Fue Buscar El Desayuno Algún Lugar Que Le Vendieran Desayuno Para Él Y Su Familia Y Se Encontró Con Una Familia De Amigos Y Ellos Lo Invitaron A Su Casa Desayunar Y Desayunando Hablaron De Tener Esa Noche Una Reunión En Esa Casa Y Vinieron Unas Pocas Personas Y Comenzaron A Administrar Una Liberación A Un Endemoniado Alguien Que Los Demonios Atormentaba Y Cuando Reprendieron El Demonio Salió Ese Demonio Tan Fuerte Que Rompió El Techo Eso Fue Noticia Y Entonces Comenzaron A Venir Por Cientos Y Cientos Y En Poco Tenía Cinco Mil Personas En Su Congregación El Diseño De Dios Es Una Iglesia Con Demostración Del Espíritu Y Del Poder De Dios Aleluya Aleluya Pero Pero Lo que Sigue Ya No Es Solo Para Los Pastores Es Para Ustedes Profeta Isaías El Señor Le Habla Y Dice Hay De Los Hijos Rebeldes Que Ejecutan Planes Que No Son Míos Que Hacen Alianzas Pero No Son De Mi Espíritu Que Descienden A Egipto Y No Me Consultan Hacen Su Propio Diseño El Mismo Pecado De Acás En Vez De Atender El Diseño Del Espíritu Santo Tienen Su Propio Diseño Les Repito Hay De Los Hijos Que Ejecutan Planes Que No Son Míos Que Hacen Alianzas Que No Son De Mi Espíritu Que Descienden A Egipto Sin Consultarme Dios Tiene Un Plan Para Tu Vida Dios Trazó Un Plan Bendito Para Tu Vida Un Plan Donde La Gloria De Dios Va Estar Sobre Tu Vida Un Plan Donde Habitar La Gloria Shekinah En Tu Vida Dios Tiene Un Plan Glorioso Para Cada Creyente Aleluya Pero A veces Hacemos Nuestra Vida Conforme Al Diseño De Un Rey Vencido De Satanás De Un Rey Derrotado Y Él Nos Presenta El Modelo De Hombre El Modelo De Mujer El Modelo De Vida Y Nosotros Lo Delumbramos Y Queremos Hacer Nuestra Vida Conforme A Ese Modelo El Modelo De Hollywood El Modelo Del Mundo Y Les Digo Que Vamos A Encontrar Dolor Y Fracaso Los Hombres De Dios Vivieron Esto Abraham Dios Le dio Un Plan Dios Tiene Un Diseño Para Él Y Lo Sacó De La Tierra De Los Caldeos De Mesopotamia Lo Trajo A La Tierra De Canaán Y Le Prometió Una Descendencia Poderosa Y Pasaron Unos Años Y Como Abraham No Vio Que Se Cumplía Y Sara Su Esposa Con Quien Salió De Mesopotamia Con Quien Recibió La Promesa Y La Palabra No Podía Darle Hijos Resolvieron De Acuerdo Que Él Durmiera Con Una Egipcia No Con La Mujer Escogida Por Dios Sino Con Una Egipcia Llamada Agar Para Que Tuviera Hijos Y Se Cumpliera La Palabra Ya No Es El Plan De Dios Es El Plan Del Hombre Ismael Hasta El Día De Hoy Desde Ese Día Fue La Aflicción No Solo Para Abraham Sino Su Descendencia Pues Cuando Nace Años Después El Hijo De Sara Llamado Isaac Ismael Lo Menospreciaba Ismael Lo Oprimía Y Se Burlaba Hoy Cuatro Mil Años Después Ismael Es El Mundo Árabe Y El Mundo Musulmán Y Todos Los Días Tiene Una Guerra Con Los Descendientes De Isaac Que Es Israel Cuando Nosotros Hacemos Nuestra Vida El Diseño Nuestro Estamos Trayendo Guerra Y Aflicción Para Nuestras Vidas Y Para Nuestras Descendientes Que Futuro Queremos Yo Quiero Un Futuro Lleno De La Bendición De Dios Pero Cuando Yo Hago Mis Planes Hay De Los Hijos Que Hacen Planes Que No Son Míos Hay De Los Hijos Que Hacen Alianzas Que No Son De Mi Espíritu Hay De Los Hijos Que Descienden Egipto Sin Consultar Esa es La Historia De Abraham Esa es La Historia De Moisés Dios Dijo Él Ya Lo Sabía En Su Espíritu Aunque Dios No Se Había Revelado Todavía En La Zarsa Pero Sabía Que Por Su Mano Que Dios Lo Usaría Perdón A Moisés Para Liberar A Israel Pero Moisés Pensó Que Era Por Su Propia Mano No Por La Mano De Dios Ustedes Recuerdan Cuando Comenzaron Las Plagas Era La Mano De Dios Hasta Los Mismos Magos De Faraón Dijeron Esto El Dedo De Dios Que Es Un Tipo Del Espíritu Santo Un Símbolo Pero Él Antes Lo Quiso Hacer Por Su Propia Mano Y Mató Un Egipcio Y le costó Tener Que Huir Al Desierto De Madian Y Vivir En El Desierto De Madian Cuarenta Años Cuidando Unas Poquitas Ovejas Es Es El Desierto Es Horrible Grabamos La Semana Pasada En El Desierto De Judea Es Horrible Y se Ve También Allá El Desierto De Madian Es Horrible Pero Allá Le tocó Cuarenta Años Por Hacer Las Cosas A Su Manera Hay De Los Hijos Que Hacen Planes Que No Son Míos Que Hacen Alianzas Que No Son De Mi Espíritu Que Descienden Egipto Sin Consultarme Quizá Tú Lo Has Hecho Con Tu Hogar En Tu Matrimonio Ya No Como El Modelo De Dios Sino Como El Modelo Del Mundo Tus Negocios Tus Estudios Tus Amigos Alianzas Convenios Contratos Amistades Ministerios Descender A Egipto Buscar En el Mundo La Ayuda Sin Consultarlo Quizá Atendiendo El Diseño De Un Rey Vencido Y Por Eso Tú Dices Hoy Vivo Frustración Hoy Estoy En Desánimo Hoy Me Siento En Derrota No Encuentro Una Salida Porque Lo Hiciste Como Acaso Como Lo Vio En El Mundo Pero Esta Mañana Vine A Decir Lo Que Dice El Profeta El Señor A Través De Jeremías Porque Porque Yo Sé Muy Bien Los Planes Que Tengo Acerca De Vosotros Afirma El Señor Planes De Bienestar Y No De Calamidad Para Darles Un Futuro Lleno De Esperanza Aleluya Aleluya Porque Yo Sé Muy Bien Los Planes Que Tengo Acerca De Vosotros Afirma El Señor Planes De Bienestar Aleluya No De Calamidad A Fin De Darles Un Futuro Lleno De Esperanza Otras Versiones Dicen Planes De Prosperidad Aleluya Aleluya Dios Tiene Un Un plan Maravilloso Para Tu Vida Aleluya Pero Tienes Que Confiar En Él Cuando Vino Hambre En Los Días De Isaac Dice La Escritura Vino Hambre Como En Los Días De Abraham Pero Eran Los Días De Isaac Isaac Hizo Seguro Las Maletas Y El Tiquete Listo Para Irse Para Egipto Hay De Los Hijos Que Descienden Egipto Sin Consultarme Y El Señor Le Dijo No No Desciendas Egipto Quédate En La Tierra Y Él Obedeció Él No Hizo El Plan De Acá Él Hizo El Plan De Dios Se Quedó En La Tierra Y En Un Año Era El Hombre Más Próspero En Medio De Todos Los Filisteos El Rey De Los Filisteos Digo Te Has Hecho Más Poderoso Que Nosotros Aleluya Es El Plan De Dios Es El Plan De Dios Es El Plan De Dios Cuando Josafat Se Vio Rodeado Para La Guerra Preguntó A Dios Y Dios Le Dijo No Vayas A La Guerra Estad Quietos Y Conoced Que Yo Soy Dios Él No Fue Él No Fue Como Acás A pedir Al Rey De Asiria Que Lo Defendiera Él Esperó En Dios Y Dios Le Dio La Victoria Y Dios Le Dio Honra Los Reyes De La Tierra Honraron Al Rey Ezequiel Y Dios Le Dio El Valle De La Bendición Aleluya Porque Yo Sé Muy Bien Los Planes Que Tengo Acerca De Vosotros Afirma El Señor Planes De Bienestar Planes De Prosperidad Para Darles Un Futuro Lleno De Esperanza Aleluya Aleluya ¿Cómo Van A Ser Tus Planes Cuando Yo Oigo Esto Digo Basta Ya Mis Planes Basta Ya De Hacer Alianzas Basta Ya De Descender A Egipto Sin Consultarlo A Él Sus Pensamientos Son Más Altos Que Nuestros Pensamientos Sus Caminos Más Que Nuestros Caminos Más Altos Yo Yo Creo Que Dios Quiere Traerte A su Plan Si Tú Confías En el Plan De Dios Dios Te Va Sorprender Dios Te Va Sorprender Si Hay Alguien Que Dice Yo He 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 Pia Vida Y Ahora Entiendo Por Que Por Que Todo Está Mal Bueno Hay un Pasaje Que Te Devuelvas Donde Fue Que Te Perdiste Que Te Devuelvas Al Señor Porque Dios Quiere Volverte Al Plan De Dios El Plan De Dios Todavía No Se Aleluja 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 Aleluya Si tú dices si yo lo hice Planes sin consultarlo a Él Planes que no son de Dios Si tú dices yo tengo alianzas Pero que no son de su Espíritu O establecido para mí caminos Sin consultar a Dios Pídele perdón al Señor ahora Él te va a ayudar yo sé lo que es esto Yo sé el día No puedo olvidar ese día Postrado detrás de las bancas de una iglesia Como unas 300 personas Tirado en el suelo Había hecho todo mal Y yo creía que no podía Que yo no podía Ver la restauración de todas las cosas Era imposible Pero allí me boté Y el Señor me empezó a decir Lo que tenía que hacer Porque Él tenía un plan Maravilloso para mi vida Él lo tiene para ti Solo dile Señor Lava mi pecado Dile 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 Borra mis maldades Borra mis maldades Purifícame Señor Purifícame Mi Dios Oh mi Jesús Oh mi Jesús Oh mi Jesús Dile a Él Lava mi pecado Lava mi pecado Límpiame Señor Límpiame Señor Borra mis maldades Borra mis maldades Purifícame Señor Purifícame mi Dios Renueva mi espíritu Renueva mi espíritu Dame un nuevo y perfecto corazón Renueva mi espíritu No te alejes de mí Renueva mi espíritu Dame un nuevo y perfecto corazón Renueva mi espíritu Renueva mi espíritu No te alejes de mí Espíritu de Dios Oh mi Jesús Oh mi Jesús Rama esta mañana tu gloria sobre la iglesia Señor Déjanos escuchar tu voz, tu gloriosa voz A veces es como ese silbo apacible Y estamos esperando un terremoto, un gran movimiento de tierra O algo que nos sacuda Pero a veces es ese silbo apacible Y ahí estás tú Señor Señor Y a veces hablas con voz fuerte Señor Y a veces nos hablas en sueños Y a través de la palabra 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 Que abras también nuestro corazón Porque no es solamente escuchar la palabra Sino el ponerla por obra Y esto es lo que necesitamos Esa dirección divina Y sabemos Espíritu de Dios Que tú estás aquí esta mañana Tú estás aquí esta mañana Y sabemos Señor Que sin ti jamás llegaremos a ninguna parte O tal vez al destino corto y pobre Que yo me he propuesto Pero nunca alcanzaré Ese camino que tú has preparado para mí Que no tiene límites Señor Que yo no conozco ni siquiera Pero que tú sí Y la demanda tuya esta mañana Es que te escuchemos Que aprendamos a oír tu voz Que te sigamos Señor Que no tengamos temor De caminar detrás de ti Y de obedecer Aquellas cosas que tú nos estás ordenando Es más No es solamente Un deseo Sino una necesidad Necesitamos caminar en pos de ti Necesitamos escuchar tu voz Cambia nuestra mente Señor Que es infinita Más la tuya Más la tuya es infinita Nuestros pensamientos que son cortos Por los tuyos Que no los podemos alcanzar Nuestros deseos Que son como basura Que los podamos cambiar Por los tuyos Señor Tú tienes un plan con nosotros Tú tienes un plan Y un deseo para nosotros Y siempre Satanás irá al ataque A interrumpirlo Pero danos la valentía De pararnos por encima de él De ir por encima De sus ataques Y acechanzas De reprenderlo Señor Y caminar en pos de ti Caminar en pos de ti Que se cumpla tu deseo En mi vida Señor En la vida de cada uno De mis hermanos Que se cumpla tu deseo Señor por favor Que tus planes Son perfectos para mí Que levantemos nuestras manos Y te digamos Si Señor Jesús Si Señor Jesús Si Señor Jesús Iremos en pos de ti Sin importar lo que nos cueste Porque donde tú estás Ahí hay libertad Hay bendición Hay vida eterna Hay santidad Y hay ese aroma tuyo Que un hombre no puede soportar Que podamos estar inclinados En tu presencia Y que no nos cansemos de ello Padre Aquí estamos mi Rey Aquí estamos Señor Jesús Aquí estamos Padre Llévanos Señor Llévanos Que por necios Y tercos Que seamos No nos torzamos Del camino Sino que solamente Sigamos tu voz Así como las ovejas Escuchan La voz de su pastor Y le siguen Hoy también físicamente Podemos decir Somos ese redil Que tú has apartado Para ti Tú eres el buen pastor Gracias Señor Y en voz de ti Iremos Señor Si iremos Señor Aleluya Si iremos Señor Gracias Jesús Gracias Señor Vas a levantar tus manos Recuerda lo que el Señor Dijo hoy Planes Que no son de Él Alianzas Que no son de su Espíritu Y caminos Caminos Sin consultarle a Él Es en el Egipto Caminos Sin consultarle Pero tengo que decirles Que Dios ha preparado cosas Que no han subido A nuestro corazón Cosas maravillosas Que no hemos visto Ni oído Y el único que no las puede Enseñar Es el Espíritu Santo Estos planes Esos planes De prosperidad Esos planes De paz Y de darnos Un futuro lleno De esperanza El Espíritu Santo Te lo va a mostrar Así que levanta tus manos Y dile Lléname Espíritu Santo Muéstrame el camino Lléname 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 De tu Espíritu 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 Lléname 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 de ti Consolado Dile lléname 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 Espíritu 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 Oh mi Jesús Oh mi Jesús Aleluya Aleluya, gracias Señor Quiero orar que Dios les muestre los planes que tienen para ustedes Abre sus ojos Señor Abre los señores Sus oídos, su corazón a ti Sus caminos son de paz Son de paz A veces te pueden mostrar que brilla oro Pero si no hay paz, aunque haya mucho oro No entres, no vayas Busca la paz y síguela Busca la paz y síguela Yo quiero orar desde aquí por el Dr. Rodrigo Que siento orar por... Que ha sido muy sabio Ni... No ha ido a tomar ninguna decisión Si no estás en stand-by Estás en espera de la dirección de Dios Y eso es muy sabio Hasta que Dios te hable Cuando tengas la palabra de Dios Corre porque Dios va contigo a donde quiera que vayas Padre yo te pido en el nombre de Jesús Que la paz esté gobernando su corazón y sus pensamientos En Cristo Jesús Te pido Señor Que tú le hables tan claro Señor Que pueda oír a sus espaldas una voz que diga Este es el camino No torcáis a la derecha ni a la izquierda Los planes que tú tienes para él Señor se cumplan Y te ruego por cada creyente Tus hijas Tus hijos Que ellos puedan oír la voz de Dios en su espíritu Que les diga este es el camino No torcáis a la derecha ni a la izquierda Abre sus ojos Abre sus oídos Para que entiendan tu voluntad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Porque el Señor me dice Han pagado un precio Grande Huge price A su manera de ver The way you see it You paid a huge price Pero el Señor les dice Yo los estoy moldeando Yo los estoy moldeando I am molding your lives Y no he terminado I have not finished yet Pero les tengo grandes cosas Pero les tengo grandes cosas Grandes conquistas Grandes conquistas Porque su país Porque su país Y el lugar donde ministran Necesita un avivamiento y ustedes lo van a llevar levanta tus manos levanta tus manos gracias Señor gracias Jesús Aleluya Aleluya vamos a ser una de las las iglesias en tu ciudad en tu país Dios va a hacer algo impresionante con ellos, tócalos son humildes, viajan para recibir recibir, recibir, tócalos tócalos, tócalos tocas, tocas, tocalos, tocalos recibe, recibe fresh anointed tócalos vamos recibe, dile Señor abre mis ojos para ver mis oídos para oír mi corazón para entender tus caminos en el nombre de Jesús sobre estas bendiciones pon tu mano Señor y glorificate glorificate tráiganlas en la vigilia porque Dios se va a glorificar glorificate en el nombre de Jesús glorificate recibe 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 tócalo Señor en el nombre de Jesús aleluya gracias Señor Dios tiene un plan maravilloso para ti amén sal de aquí Dios tiene un plan yo no estoy al azar aún los papás quizá no quisieron que tú nacieras pero aquí estás porque Dios tiene un plan para tu vida vamos a tener un coro de alabanza bien alegre viernes el viernes la unción aquí la bendición que es la que te da la capacidad la habilidad de conquistar de tener tu éxodo recuerden que Moisés primero lo hizo en sus fuerzas mal pero luego con la unción éxodo ustedes necesitan esa unción el viernes esta mañana esa bendición